Ella es la ilusión que una vez soñé Hoy me arrancaría el alma por hacerla mía Es su piel el refugio de mi querer Y no pierdo la esperanza de tenerla un día Moriré si no puedo tenerla junto a mí En el frío de la noche que me da su abrigo Sé muy bien, necesito su amor para vivir El hechizo de su piel se ha vuelto mi delirio Ella es mi tormento que llamo muy dentro Libre como el viento y yo aquí sediento De su dulce alento, ella es mi locura Mi única verdura, corazón despierto Un amor violento la llevo tan dentro de mi corazón Ella es un encuentro con la pasión El embrujo de una flor que robó la calma Esta vez seré el dueño de su ilusión Nada me podrá arrancar la pa' de su mirada Moriré si no puedo tenerla junto a mí En el frío de la noche que me dio su abrigo Sé muy bien, necesito su amor para vivir El hechizo de su piel se ha vuelto mi delirio Ella es mi tormento que llamo muy dentro Libre como el viento Y yo aquí sediento de su dulce aliento Ella es mi locura, mi única valvura Corazón incierto, un amor violento No la llevo tan dentro de mi corazón Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... ¡Oh, oh, 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 oh! Ella es Ella es La vida entera dentro de mi corazón Ah, mi tormentor me alúme dentro Ella es Ella es